Hola, soy Willy, y te voy a hacer una pregunta. ¿Te suena de algo el término método científico? De seguro tienes una breve idea de lo que estoy hablando. De lo contrario, no te preocupes. Ponte cómodo porque te lo explicaré en este video. El método científico es un conjunto de pasos y procedimientos que los científicos utilizan para dar una respuesta razonada a los procesos que observamos, tanto en las realidades naturales como en las sociales. Con el fin de formular leyes para la comprensión de dichas realidades. En resumidas cuentas, es un proceso ordenado que sirve para obtener soluciones o explicaciones sobre los sucesos que ocurren en el mundo y la sociedad. Galileo es considerado el creador del método científico, ya que estableció las matemáticas como lenguaje científico e hizo verificable el conocimiento científico a través de experimentos. Para explicarte los pasos, tomaré referencias de este video creado por la Universidad de Barcelona. Video en el que se explica de manera entretenida y dinámica todos los pasos del método científico. Primero, se identifica el problema para poder resolverlo. En el video, el problema sería por qué una planta crece más que otra. Segundo, se realizan ciertas observaciones acerca del problema. Para ello, podemos usar un microscopio, lupa o telescopio, según la situación, que nos será de utilidad para analizar los hechos y recoger datos. En el video se muestra cómo se toman medidas de las plantas. El tercer paso sería hacer una deducción, que es básicamente lo que suponemos luego de hacer previas observaciones. En el caso de las plantas, podemos deducir que una planta crece menos que otra porque necesita música o sol, y luego convertir esas deducciones en hipótesis, ¿Qué serían explicaciones que se pueden comprobar de aquello que observamos? Cuarto, ahora el objetivo es confirmar o desmentir las hipótesis. ¿Y cómo logramos eso? A través de la experimentación. Nos concentraremos en medir, observar, anotar los resultados y compararlos, etc. Por tanto, podríamos decir que esta es la parte más divertida del método. Y sobre todo, la clave es tener paciencia. Después de haber hecho ciertos experimentos, se organizan los resultados de los mismos. Realizaremos gráficos, tablas y anotaremos todo lo extraído de los pasos anteriormente mencionados. Si el experimento confirma la hipótesis, pues bravo, se realiza una conclusión y se divulga. Y si te preguntas, bueno Willy, si el experimento desmiente la hipótesis, ¿qué hacemos? Tendremos que volver al paso 3 y replantear las hipótesis, pero no te desilusiones. La gracia del método científico es que siempre se puede empezar de nuevo, así que no te preocupes. Para estar realmente seguros, se debe repetir este experimento muchas veces. Así evitaremos confusiones, accidentes o variables que hayamos omitido. Si varios experimentos apoyan la hipótesis, ya no es hipótesis, sino una teoría. Que en la ciencia es cualquier hipótesis que se comprobó repetidamente gracias a pruebas experimentales. Ahora, una teoría que fue comprobada varias veces puede convertirse en una ley. Pero no significa que sea cierta para siempre. La importancia del método científico reside en que a partir de él se puede obtener conocimiento fiable y válido a partir de sus etapas. El método científico es preciso, crítico, objetivo, racional, comunicable y ayuda a diferenciar una hipótesis falsa de una real. Con este proceso se puede diferenciar lo que es conocimiento inventado o popular de la verdad. Sin él no se podría obtener información y conocimiento sobre el mundo y el universo en general. Además, permite el avance de la humanidad, los avances científicos, favorece las invenciones tecnológicas, etc. Hasta el mismísimo Einstein utilizó el método científico para descubrir la teoría de la relatividad. El método científico nos sirve para estar en lo correcto más seguido. Recuerda que debes seguir todos los pasos. Si llegas a formular una hipótesis sin hacer observaciones, solo estás adivinando. Es más, ¿cómo sabrás que tu hipótesis es cierta si no la has comprobado con un experimento? En fin, ¿qué opinas de todo esto? Si te gustó, no olvides compartir este video, darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas mi contenido. Puedes comentarme aquí abajo cualquier sugerencia que quisieras ver a futuro y te estaré leyendo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!